Bueno, vamos a empezar con un poquito de repaso de inmunidad, esto deben haber visto algo seguramente en anatomía, hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que es la patogénesis, es decir, cómo nuestro sistema inmune logra poner ciertas barreras y tratar de evitar este tipo de consecuencias que puede ser de ingerir algún alimento que tenga una carga microbiana o formas infectivas en la cual podamos enfermarnos, de ahí derivan las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos recuerden que todo lo que vamos a ver en esta asignatura es lo que se transmite por alimentos van a haber grupos de microorganismos, por ejemplo esta filococobio, creo que se lo mencioné que puede generar abscesos o otras consecuencias cuando nos infectan, pero no es el caso nuestro nosotros vamos a ver solamente el proceso de intoxicación alimentaria por esta filococobio bien, ahora perdón, esta es la continuación de la clase pasada que también vimos inmunidad, ¿no? no, en la clase pasada no vimos inmunidad ah, yo la vi a... ¿seguro? no, en la clase pasada yo terminé dando ciertas características que pueden ser en relación a los microorganismos cómo nos pueden agredir, por ejemplo, con enzimas que puedan penetrar, ¿sí? o romper, por ejemplo, el colágeno, el azo hialurónico, hemolicinas, etcétera o sea, cierto arsenal que tengan, dependiendo del metabolismo bacteriano, ¿sí? y de la capacidad de esos microorganismos de poder producir enfermedad pero no hablé del sistema inmune ah, no, 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 sí, me había imprimido estas filminas que ya estaba subida no, no, sí, sí, las filminas pueden estar, pero no, no, todavía no hablé del tema sí, el tema recién lo voy a abordar ahora bien, ahora, ¿cómo logramos, o sea, cómo nuestro organismo logra evitar el ingreso o si hay ingreso, ¿sí? los fenómenos de patogénesis a través de ciertas estructuras que pueden ser algunas naturales y otras adquiridas, ¿sí? desde ahí vamos a ver que evolutivamente nosotros no somos la excepción, es decir, que venimos con un sistema inmune que ha ido evolucionando a través de ciertas estrategias algunas muy rudimentarias y otras muchas más adaptativas en las cuales ya desde, por ejemplo los peces en adelante tenemos sistemas de reconocimiento antigénico en donde nuestro organismo se adapta a ciertas estructuras que logra después reconocer y poder defendernos del ataque de ciertos patógenos, ¿sí? dicho esto, fíjense que tanto las bacterias como generalmente los parásitos y ciertos agentes como los hongos pueden producir ¿sí? cierto tipo de espectros en los cuales uno habla de infección ¿sí? en el caso fundamentalmente de las bacterias vamos a ver que puede producir tanto infección como intoxicación es decir producen metabolitos que son toxinas es decir son moléculas que una vez que ingresan al organismo pueden generar algún proceso patológico ¿sí? por ejemplo desencadenar un proceso diarreico y algunas partículas infectivas como los virus que vamos a ver que no son microorganismos no están vivos ¿sí? que también nos pueden enfermar cuando hablemos generalmente de parásitos y de virus vamos a ver vamos a hablar generalmente de infección ¿sí? tanto de virus como parásitos en cambio cuando hablemos de bacterias vamos a hablar de este tipo de espectro que puede ir desde una infección pura o una intoxicación pura a una toxoinfección es decir la ingesta de bacterias vivas que luego generan en el organismo una toxina ¿sí? ahora ¿cómo hacemos para poder evitar todo esto? generalmente nuestro organismo tiene sistemas de reconocimiento que hacen de que en el caso de la ingesta de ciertos grupos como las bacterias por ejemplo puedan ser fagocitadas presentadas reconocidas y luego puedan ser atacadas por el sistema inmune ahora el sistema inmune consta de ciertos órganos esto lo tienen que haber visto el año pasado órganos primarios y órganos secundarios ¿cuáles son los órganos primarios del sistema inmune? un órgano primario que después entra en remisión es decir que después no produce células las produce al principio de la vida y después se resume y deja de ser un órgano productor de células T es el timo y la médula ósea es decir toda la médula ósea es la productora de células B vamos a ver que ahora estas células se denominan linfocitos células blancas que van a actuar en el sistema inmune que uno define de tipo adaptativo o no nativo y los órganos secundarios que son los ganglios linfáticos el mismo vaso las placas de Pecher en el intestino etcétera son los órganos que luego estas células patrullan a través de los ganglios atraviesan los ganglios por el sistema linfático ustedes recuerden que tenemos dos sistemas circulatorios un sistema circulatorio propulsado por el corazón que es el sanguíneo que tiene de alguna manera esta capacidad de llevar oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono hacia la atmósfera es decir poder sacar el dióxido de carbono del organismo con un proceso de excreción del metabolismo intermediario y el sistema linfático el sistema linfático se encarga justamente de esto de que las células blancas atraviesan los ganglios y en estos lugares pueden reconocer antígenos son lugares también en los cuales los procesos de inflamación generalmente dan cuenta de que cuando hay un ganglio inflamado hay un proceso de infección hay un proceso inflamatorio y esto da la cuenta de que puede haber una infección localizada en cualquier punto del organismo bien ahora cuando uno define el sistema inmune a fines de estudio los separa como defensas de tipo inespecíficas es decir que pertenecen al sistema nativo o innato con el cual nacemos y un sistema de defensas específico o adaptativo es decir que luego que nacemos este sistema comienza a evolucionar a reconocer antígenos y comienza a adaptarse a una respuesta mucho más eficiente ahora es específica va a atacar a algo que realmente es lo que está haciendo daño en cambio el sistema inespecífico actúa de igual manera independientemente de cual sea el patógeno esa es la particularidad de cada uno el sistema de tipo inespecífico como no tiene de alguna manera si esto especificidad o sea va a proceder de igual manera está dado generalmente por ciertas barreras una barrera natural que actúa como un sistema de defensa muy eficiente es la piel recuerden que la piel es un órgano el tejido epitelial que está compuesto por distinto tipo de células hace de que dependiendo del tipo de tejido en el cual estemos hablando siempre es un tejido continuo es decir no tiene o tiene una muy escasa matriz extracelular esta cementación hace de que la continuidad asegure un principio de barrera natural en la cual si la piel es injuriada esto puede producir el ingreso de ciertos microorganismos y procesos de infección eso es muy común que ustedes lo vean cuando se cortan o cuando se lastiman como una puente adentrada es decir un lugar de entrada donde los microorganismos pueden ingresar y pueden causar fenómenos inflamatorios la piel como un tejido de alguna manera también contiene glándulas y esas glándulas producen secreciones y otro sistema que también es muy eficiente es el sistema mucoso es decir la secreción mucosa que se produce generalmente no es el exterior sino el interior que tapiza todo el interior y fundamentalmente todas las digamos toda la parte aerógena todo el sistema respiratorio y el sistema digestivo hace de que la secreción mucosa también pueda sacar es decir pueda de alguna manera con la espectoración con el estornudo o con la misma motilidad intestinal poder eliminar partículas que pueden ser mocivas ¿está claro? ¿por qué? porque el moco vamos a ver que es una sustenma una sustancia mucho más densa que el agua al ser mucho más densa pueden trampar sustancias y puedan ser eliminadas de forma natural entonces defensas inespecíficas acá está bien clarito son aquellas defensas que van a actuar de la misma manera ¿sí? no hay dependencia es decir la forma es independientemente acá no hay digamos diferencia si el microorganismo es una bacteria por ejemplo o puede ser una levadura la defensa va a ser exactamente la misma y las barreras estentas lo que tienen sí de característica es que hacer una barrera y continua va a impedir la penetración por esta vía por la vía cutánea o la vía cerosa por vía de las mucosas de el tipo de microorganismo que nos puede enfermar además generalmente en la piel ustedes recuerden que la queranitización y el grosor de la piel en ciertos lugares ofrece ciertas barreras que van a ser menos accesibles que otras donde la piel es más delgada ustedes recuerden que generalmente el lugar es mucho más accesible por ejemplo a ver vamos a un caso muy particular cuando hay una micosis cutánea en el por ejemplo en los dedos de los pies donde se da generalmente esa micosis donde suele aparecer aparece en el empeine aparece donde puede aparecer generalmente lo más común que son lugares húmedos y que generalmente si le dan lugares a los a los a los a los en este caso una levadura que puede ser cándida a poder generar un proceso de infección donde ocurre normalmente donde lo han visto en las propagandas de televisión por ejemplo cuando se proponen estos fármacos antifúngicos en la uña puede ser en la uña puede ser en qué otro lugar entre los dedos entre los dedos es el lugar más común porque es un lugar que la piel tiene menor grosor y que está más expuesta a un ambiente húmedo o un ambiente que de alguna manera le dé ciertas características a estos microorganismos para poder hacer un proceso de infección ¿está claro? ¿sí? bien acá tenemos entonces la piel recuerden que al ser un órgano por eso no es un tejido solamente ¿sí? porque además no solo forma el exterior sino también puede formar órganos como la vejiga tiene la característica de un sistema particular en el cual puede emitir sudor la transpiración la sudoración y esto lo vamos a ver después cuando veamos actividad de agua produce de que en el lugar además de enfriar la zona por la evaporación del agua por el calor específico alto que tiene quede en el lugar una cierta cantidad de cloruro de sodio a ver si salimos a correr y transpiramos ¿qué es lo que generalmente sentimos? ¿sí? en la ropa y que generalmente nos pasa si nos tocamos la transpiración y sentimos el gusto sal ¿sí? ¿por qué? porque generalmente el agua se evapora y lo que queda es el cloruro de sodio que salió con la sudoración ¿de acuerdo? con lo cual esto disminuye la actividad de agua y al disminuir la actividad de agua libre los microorganismos no pueden proliferar en el caso de las secreciones sebáceas las glándulas eliminan ácidos grasos los ácidos grasos disminuyen el pH y otro factor limitante del crecimiento de microorganismos ¿está claro? en el caso de por ejemplo los sistemas respiratorios además del moco que vamos a encontrar en todo el sistema respiratorio desde generalmente la parte superior en la nariz pasando por la faringe hacia toda la parte que baja desde la tráquea hacia los pulmones tenemos un aparato bronco ciliar estos cilios o pelos lo que hacen es hacer un batido y el barrido hace de que se puedan junto con la expectoración eliminar partículas nocivas ¿hasta acá queda claro? ¿sí? bien por otro lado dentro del sistema digestivo no solo tenemos una cantidad de moco sino además tenemos una secreción ácida a nivel estomacal ustedes recuerden que las células paritales y principales del estómago secretan por separado cloruro con el digamos el bypass de bicarbonato y por otro lado ¿sí? protones con lo cual se forma ácido clorhídrico el ácido clorhídrico que es un ácido fuerte lo que me pasó de química esto disminuye el pH y tenemos un pH en ayunas en el estómago alrededor de 2 con lo cual este pH hace de que el estómago sea un ambiente hostil para muchos microorganismos y partículas infectivas ¿sí? y además la flora intestinal competitiva que tenemos en el intestino que también logra disminuir el ingreso de ciertos microorganismos a través de los anterocitos ¿hasta acá estamos? ¿alguna pregunta hasta acá? si no sigo no, no oh, esto espera esto quedó del año pasado ahí está yo mismo hablando bien entonces dijimos barreras de defensa de defensa la piel glándulas sebáceas sudor ya lo mencioné secreciones mucosas dentro de las secreciones en algunos tipos particulares de lugares en el organismo de ambientes en el organismo tenemos también enzimas como la lisocima que tiene acción bactericida cuando yo digo bactericida es que está matando bacterias si digo bacteriostático no las elimina no las mata solamente impide la multiplicación ¿está claro? entonces bactericida las elimina las mata bacteriostático solamente frena la multiplicación pero no las elimina entonces tanto la secreción lagrimal como o lagrimal o la nasal son las responsables de poder eliminar de alguna manera estas bacterias en el esperma tenemos en los varones espermina otra enzima que es bactericida y en el conducto vaginal y en la vagina misma hay secreciones ácidas y también ciertos ambientes que son hostiles para las bacterias la mucosa respiratoria el mucosa ya lo había eliminado ya lo había nombrado como si en la tos y el estornudo que se pueda eliminar partículas que generalmente son nocivas junto con el polvo ambiental y otras cosas no les ha pasado un día que están limpiando en su casa y vuelan mucha tierra y sacan cosas mueven cosas que comienzan a estornudar uno es un fenómeno alergénico en algunos de nosotros y en otros también porque eliminamos partículas y si nos sonamos la nariz vamos a encontrar que hay partículas de polvo en ese moco porque penetró y de alguna manera tengo que sacarlo ¿está claro? como un ejemplo me pasó por las firminas que quedaron ahí está bien ahora ¿qué pasa cuando ya ingresan? cuando una bacteria por ejemplo por ver un ejemplo clásico ¿sí? ingresa a nuestro organismo como es algo que no pertenece a nuestro común denominador y lo mismo puede ocurrir con células que ya dejan de ser eficientes para el organismo células envejecidas automáticamente son reconocidas por un sistema totalmente inespecífico que fagocita come ¿sí? por lo que son microfagos y macrofagos células que tienen la capacidad de poder englobar sustancias internalizarlas dentro del citoplasma en una vacuola que se llama lisosoma y poder de alguna manera eliminarlas a través de la digestión intracelular ¿sí? es decir los lisosomas ustedes recuerden que pueden ser vacuolas esas vacuolas se forman como endomembranas cuando la célula por ejemplo los leucocitos que se denominan polimorfonucleares varias formas del núcleo ¿sí? estas células lo que hacen es englobar sustancias porque tienen pseudópodos falsos pies es decir emiten prologaciones del citoplasma donde la membrana se rodea a través del agente extraño la célula envejecida la internaliza cerrando esa membrana y formando lo que se llama un fagosoma ese fagosoma recluta lisosomas es decir partículas de endomembranas pertenecientes a la célula que tienen enzimas hidrolíticas que se descargan en el interior y terminan digiriendo porque tienen generalmente proteasas y lipasas terminan digiriendo todo el interior y de esta forma después vamos a ver lo pueden presentar en el contexto de la membrana celular ¿sí? pero la mayoría lo que hacen es solamente fagocitar algunas de estas células también tienen la capacidad de presentación antigénica ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces ahora ¿cómo se logra fagocitar? porque acá hay que tener algo en claro si tú tomas una célula cualquiera del organismo ¿sí? la célula tiene lo que se llama potencial de membrana cualquier célula ¿sí? las células nerviosas además tienen un potencial en reposo y un potencial nervioso de acción ¿sí? pero todas las células tienen potencial de membrana es decir tienen carga positiva en el lado exterior de la membrana y negativa en el lado interior por eso tienen un potencial una diferencia de carga eléctrica entre el extracellular y el intracellular las bacterias como cualquier célula también tienen potencial de membrana ahora ¿qué pasa? si yo acerco dos células con la misma carga no se van a atraer se van a repeler con lo cual sería imposible la fagocitosis para que esto ocurra existen existen ciertas proteínas y además los anticuerpos que ahora los vamos a ver a continuación que se denominan en conjunto obsoninas ¿qué quiere decir obsonizar? hacer apetecible degustar aunque les parezca mentira y esto hace de que como ahora estas proteínas con carga negativa se ubiquen en el entorno en el cual se pueda producir la fagocitosis ahora las células se puedan atraer entre sí porque neutralizan la carga positiva extracelular por lo cual ahora facilitan la fagocitosis acá tienen lo que les decía recién ¿ven? partícula extraña membrana plasmática se forma por la endocitosis ¿sí? un fagosoma se reclutan enzimas digestivas de los lisosomas se forma un fagolisosoma se digiere el material estos cuerpos residuales pueden ser eliminados de la célula por exocitosis o bien pueden ser presentados en la membrana ¿de acuerdo? ¿sí? bien neutrófilos que son los micrófagos neutrófilos son los polimorfos nucleares tienen aproximadamente entre el 60 y el 70% de la población de leucocitos ¿sí? o células blancas ustedes recuerden que los leucocitos pueden ser neutrófilos en su mayoría linfocitos el porcentaje que sigue realmente un 20 o un 25% y después el porcentaje que llega hasta el 100 está repartido entre eosinófilos entre monocitos y vasófilos que son la menor cantidad si el 2% recién son de monocitos y los eosinófilos aproximadamente entre el 2 y el 7% en los alérgicos generalmente mucho más ¿cuál es además otro de los factores preponderante de los neutrófilos? los neutrófilos que son células mucho más chicas que los monocitos que son macrófagos pueden atravesar las paredes de los vasos cuando hay un fenómeno inflamatorio ¿qué quiere decir inflamatorio? que hay una infección ¿sí? normalmente en un lugar del organismo que puede ocurrir esto estas células son reclutadas son llamadas por factores que son desencadenantes en los cuales por una cuestión de quimiotaxis llamada por agentes químicos hacia estas células y atraviesan los vasos sanguíneos porque estos circulan por todo el sistema arterial y venoso por todo el circulatorio patrullan y cuando son llamados logran ir hacia los lugares donde puede ocurrir la infección que puede ser por ejemplo un tejido epitelial la piel una inflamación en la piel en donde son llamados y por un fenómeno que se llama diapédesis ¿sí? donde al haber inflamación el vaso puede tener vasodilatación y así atravesar los vasos llegar al lugar del ataque y ahí poder ejercer la función de fagocitosis ¿de acuerdo? ahora ¿qué ocurre? en este lugar también muchas células descargan su arsenal hidrolítico de los peroxisomas con enzimas que son lisosómicas y acá generalmente ocurre la muerte celular de las células que son atacantes pero también de células propias y ahí es cuando se forma ese material purulento que se denomina pus ¿sí? recuerden que es el pus ¿sí? es un material ese material está cargado de sustancias que son de alguna manera de necrosis celular tanto de células ajenas como de células propias que generalmente después son eliminados del organismo ahora ¿qué es lo que dice abajo? el resultado de la batalla origina generalmente este material purulento células muertas bacterianas y también los propios fagocitos acá tienen ciertos factores como generalmente receptores ¿sí? que estos receptores son los que actúan como lugares de llamada para estas estructuras en donde una vez que son reconocidas automáticamente son internalizadas y son eliminadas acá están los macrófagos pertenecientes son procedentes ¿sí? de alguna manera de los monocitos son lo que uno denominaba antes sistema retículo endotelial y que generalmente intervienen tanto en la destrucción de células ajenas como en la reparación de tejidos por células que de alguna manera ya no son útiles y tienen que ser reemplazadas en estos en estas células lo que sí es importante que remarquen acá que estas células van a eliminar por una cuestión de poder atraer a células que ahora van a intervenir en la defensa específica por eso es importante esto una un factor de quimiotaxis que son proteínas denominadas en conjunto interleuquinas entre leucocitos estas interleuquinas y la uno es la que este pueden excretar estos macrófagos son las que llaman a las células ahora sí del sistema adaptativo y logran en fin poder hacer la conjunción entre el sistema innato y el sistema adaptativo ¿qué quiero decir con esto? que siempre se estudió que los sistemas actúan por separado pero siempre se supo que tenía que haber un nexo es decir algo tiene que haber para que un sistema reaccione cuando el otro de alguna manera sí inespecíficamente va a reaccionar de la misma manera la interacción entre los dos sistemas son estas interleuquinas en donde una vez que el macrófago fagocito puede llamar a otros leucocitos fundamentalmente los linfocitos T para que puedan hacer su acción adaptativa ¿sí? buen día Ángeles ¿cómo estás? que te veo en pantalla hola hola a todos sí bien bueno hago una pausita ¿querés tomar lista mientras? que te pongan ahí el presente ahora ya después te pongo la lista en Excel que ya la tengo ¿sí? hago una pausa dos minutos lo ponemos en el chat y chicos por favor vayan anotando los presentes ¿por qué? o no 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 Gracias. 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 Ya estoy. En tu café. Bien. Bueno. Seguimos. Ahora. Dado esto que dije recién. fíjense que cuando una célula un micrófago o un macrófago o una célula dendrítica que son las que realmente están especializadas en lo que se llama presentación antigénica y acá tenemos que entender algo ¿qué son antígenos? un antígeno es cualquier partícula, sustancia que generalmente son proteínas lipoproteínas como vimos por ejemplo ¿se acuerdan cuando hablábamos de la pared bacteriana o la membrana externa de una célula gram negativa y dijimos lípido A por ejemplo, esas partículas son antigénicas, son antígenos son realmente porciones de un microorganismo que pueden ser reconocidos ante la captación de una célula presentadora de antígenos estos antígenos a ver, todas las células tienen antígenos todas las sustancias tienen antígenos si ustedes por ejemplo no sé, qué sé yo alguno es alérgico a un cierto alimento el huevo por ejemplo puede ser que le hagan una determinación que se llama RAST que se hace generalmente hacia la clara o hacia la yema del huevo y capaz que les da negativa entonces dice pero como yo con mi huevo me dio un fenómeno alérgico una urticaria o un síndrome por ejemplo que puede ser una sibilancia a nivel respiratorio etcétera y hasta una edema de glotis les pude dar pero y sin embargo cuando me hicieron el RAST es medio negativo bueno, porque uno cuando hace la cocción del alimento puede exponer cierto tipo de los que se llaman epitopes que son los sitios de determinantes antigénicos que son los específicos para esa proteína en ese momento y que capaz que cuando yo lo hago hago el RAST que hago generalmente la proteína la ovoalbúmina o partículas de la clara de la yema del huevo y me da negativo entonces cada epitope es particular y miren qué particulares eran que por ejemplo en el caso de los virus cuando mutan han visto en el escenario después voy a dar una clase de eso para que quede en asignatura nada más de lo que fue el COVID y fíjense que el COVID fue mutando tiene que decir que fue mutando que en los pasajes celulares a través nuestro de los individuos en todo el mundo cuando hizo pasajes celulares porque infectó y salió fue cambiando su constitución de lo que es la membrana que recubre al virión con lo cual fue mutando y fue cambiando sitios antigénicos por eso hubo que desarrollar nuevas vacunas ante nuevas variables de la misma enfermedad ¿queda claro esto? ¿se entiende eso? lo que es un antígeno entonces estos antígenos que son los que cada digamos microorganismo partícula infectiva o cualquier tipo de célula tiene nosotros tenemos antígenos eritrocitarios ustedes tienen grupos sanguíneos que son los antígenos eritrocitarios es decir por ejemplo grupo A grupo B grupo AB o grupo 0 cuando no tienen antígenos en la membrana de eritrocito ¿está? entonces esos antígenos son los que son reconocidos por células que están especializadas en el reconocimiento antigénico entonces cuando estas células fagocitan tanto los micrófagos como los macrófagos y fundamentalmente las llamadas células presentadoras de antígenos ¿alguien tiene el micrófono abierto y tiene la televisión prendida chicos? ¿puede ser? que se escucha el ruido de fondo hola hola Bárbara Martínez no sé quién es pero alguien tiene el micrófono abierto y no está ahí creo que la podés eliminar capaz la podés eliminar de la reunión no sé cómo que se ve si apretás en la persona la podés sacar de la reunión no, pero no la quiero sacar no la voy a sacar pero a ver si la puedo silenciar no ahí está hay una forma de poner el mute listo bien entonces les decía cuando estas células esas células presentadoras de antígenos que están especializadas justamente en el reconocimiento antigénico presentan en su membrana estos antígenos ¿sí? y secretan interleuquinas llamando ahora a leucocitos que van a actuar en la defensa específica ocurre el nexo entre la defensa inespecífica y la específica ahora acá hay un contexto ¿dónde se presenta? ¿en qué lugar de la membrana? pues la membrana es muy vasta ¿sí? a pesar que una membrana plasmática es muy chiquita no, no para una célula es enorme entonces la membrana plasmática de todas las células de todas las células nuestras tienen dos tipos de antígenos ¿sí? esos antígenos pertenecen al sistema o sea además de todos los comunes etcétera etcétera mayor de histocompatibilidad ¿sí? por eso que no podemos recibir cualquier tipo de tejido en este contexto hay dos clases uno y dos el uno pertenece a vendría a ser como el el documento de identidad propia la célula presenta en ese contexto antígenos propios por eso las células cuando de alguna manera estas células los linfocitos T reconocen a estas células con un antígeno propio no la van a atacar no van a hacer nada esto ¿dónde se da? en la maduración de los linfocitos T en los ganglios en donde acá hay selección positiva y negativa la selección positiva es que una célula cuando tiene una afinidad débil por el sistema mayor clase 1 ¿sí? que es una afinidad débil que no va a reaccionar contra esa célula porque está presentando un antígeno propio la deja y esa selección es positiva esa célula ahora sirve ahora si esta célula tiene una afinidad muy fuerte por ese antígeno distocompatible la clase 1 es eliminada antes de salir del ganglio selección negativa ¿está claro? ¿por qué? porque esa célula es como una célula rabiosa que va a atacar cualquier célula propia ¿de acuerdo? entonces cuando estas células repito reconocen en ese contexto una partícula ajena que se da por un sistema de endocitosis es decir que la partícula entró y acá estamos hablando de antígenos endógenos que pueden ser virus por ejemplo ¿está? no es el caso de las bacterias o ciertos parásitos intracelulares como el toxoplasma cuando reconoce en ese contexto una partícula ajena va a actuar de tal forma de que va a reconocer a esa célula como que está infectada ¿quedó claro esto? y ahí va a proceder la defensa de tipo humoral perdón celular ¿sí? Profe ¿podrías repetir lo último por favor la partícula? cuando una célula ¿sí? una célula cualquiera ahora ¿tiene antígenos de clase 1? normalmente no es atacada digo normalmente ¿por qué? porque ustedes habrán escuchado enfermedades autoinmunes ¿sí? que no es lo normal esto entonces cuando una célula una célula que presenta antígenos los presenta en un sistema de histocompatibilidad en los antígenos de clase 1 los antígenos son endógenos estaban dentro de la célula fue una cuestión de reconocimiento intracelular y que son presentados en ese contexto acá un linfocito T que es llamado y reconoce porque tiene un receptor reconoce a ese antígeno va a proliferar la llamada de linfocitos T citotóxicos que estamos hablando de una defensa celular ¿sí? célula a célula células citotóxicas son células que van a atacar a esas células y las van a eliminar ¿de acuerdo? es decir van a eliminar no solo a la infección van a eliminar a la célula propia eso lo vamos a ver en hepatitis A por ejemplo ¿está? ahora cuando y esto ocurre con la defensa celular pero cuando el antígeno que se presenta es exógeno una bacteria por ejemplo es presentada luego de ser fagocitados sus componentes en el contexto de un antígeno de histocompatibilidad de clase 2 es decir son antígenos exógenos y acá el linfocito T en vez de reclutar a otras células T que son citotóxicas va a llamar a linfocitos B NAVIE células B inmaduras y estas células ahora van a dar lo que se llama la respuesta de tipo humoral son distintas ¿sí? ¿de acuerdo? entonces depende la respuesta si es de tipo celular o moral del tipo de antígeno ¿queda claro esto? eso es lo más importante Profe una consulta entonces el antígeno de clase 1 sería los antígenos de clase 1 son endógenos ¿clase 2 sería un moral? no clase 2 la respuesta es un moral no el antígeno ¿sí? generalmente vos tenés antígenos que son exógenos y antígenos que son endógenos los antígenos exógenos son microorganismos que estando fuera de las células son fagocitados ¿está claro? son digeridos un material como vemos hoy y son presentados antígenos endógenos son formas infectivas como los virus por ejemplo o ciertos parásitos que penetran en la célula no son fagocitados penetran en la célula y en la célula no tienen que estar entonces son presentados sus materiales dentro del contexto de clase uno esto es como si vos tuvieras un ladrón en tu casa y disparás una alarma para llamar a la policía dentro de tu casa ¿se entiende eso? que es distinto escúchame parame que es distinto que el ladrón que entró hizo sonar la alarma ¿se entiende la diferencia? en el contexto si vos estás vos sos un ladrón y entrás y cuando entrás haces sonar la alarma es uno de clase 2 en cambio si el ladrón ya entró y vos desde adentro hiciste sonar la alarma para llamar a la policía es de clase 1 ¿quedó más claro el concepto? ¿podrías repetir por favor lo de antígeno exógeno? los exógenos pueden ser bacterias o pueden ser parásitos también como giardia por ejemplo son exógenos no penetran adentro de la célula salvo que sean fagocitados ¿de acuerdo? acá tiene que haber una fagocitosis y presentación antigénica en clase 2 en cambio si el antígeno ya entró dentro de la célula es digerido y luego es presentado pero en los de clase 1 de ahí la diferencia porque no proviene de un fagolisosoma proviene de proteasas intracelulares que logran digerir al material y lo presentan en un antígeno de clase 1 y una vez presentado en ese contexto la célula está exhibiendo algo que no tiene que ser ustedes recuerden que los receptores o antígenos de membrana están en la cara externa de la membrana ¿para qué sirven? y sirven para llamar a algo o como carné de identidad como diciendo este soy yo a mí no me ataques soy tu célula pertenezco a vos a mí no me tenés que atacar ¿por qué los trasplantes no funcionan chicos? porque vos estás poniendo un tejido en un organismo que ya tiene un reconocimiento celular porque los antígenos y distocompatibilidad no son uno o dos son varios entonces si el donante y receptor no son compatibles y las transfusiones de sangre pasan lo mismo porque es la donación de un tejido si vamos al caso hay rechazo ¿queda claro esto? por eso es que podemos reconocer lo propio de lo que no lo es porque ustedes recuerden que el sistema inmune no tiene solamente la defensa de reconocer de destruir lo ajeno y defendernos de lo ajeno sino también la característica de poder eliminar células que o están en descontrol tumores por ejemplo porque los tumores existen pero no nos causan enfermedad salvo que si digamos el cuadro se vaya en descontrol y el organismo no lo pueda controlar y ahí sobreviene lo que se llama cáncer ¿está? ¿está? entonces generalmente en condiciones normales hay linfocitos que son supresores de tumores porque células que entran en descontrol en anomalía son destruidas directamente no llegan a tumoración ¿está? porque reconoce lo propio y reconoce cuando lo propio entra en descontrol en condiciones normales estamos hablando ¿quedó claro? ¿profe? sí perdón ¿por qué los antígenos de clase 1 habías dicho que la célula no atacaba porque lo reconocía? porque son propios porque ahí se exhibe material propio cada célula es distinta ¿no? un neutrófilo es distinto a un por ejemplo a un monocito es distinto a una célula epitelial un enterocito o sea cada célula tiene un carnet de identidad propia porque se diferenció claro o sea es propio pero después un linfocito T dijiste que reclutaba otros T y ahí sí ahora lo vamos a ver en una filmina más adelante pará pará entonces escuchen acá ¿qué es la respuesta humoral? la respuesta humoral está dada por linfocitos B los linfocitos B son formados en la médula ósea la médula ósea tiene regiones blancas y rojas en donde se sintetizan células que son células del sistema circulatorio eritrocitos en sangre periférica provienen de eritroblastos que provienen de la médula ósea que forma continuamente células toda la vida forma células por eso los trasplantes de médula ósea cuando hay una leucemia por ejemplo entonces estas células B lo que hacen es una vez que son activadas porque yo dije células B navíe navíe que decir vírgenes cuando son activadas se van a diferenciar se van a multiplicar en dos células cada célula B se divide en dos y se diferencia y hay que decir que ya no es más la célula B original ¿por qué? porque se va a diferenciar una célula B de memoria y una célula plasmática la célula B de memoria como lo dice la palabra guarda memoria del ataque por el patógeno va a exhibir en su membrana ahora ciertas moléculas que se denominan inmunoglobulinas de clase D y ante una segunda invasión por el patógeno ya el linfocito T que yo hoy mencioné no hace falta porque estas células B ahora como van a exhibir inmunoglobulinas de clase D que reconocen antígenos pueden directamente volver a dividirse en una célula B de memoria secundaria porque una respuesta primaria respuesta secundaria y una célula plasmática a esto se lo llama expansión clonal clon viene de células iguales van a ser todas iguales y por eso podemos tener defensa de por vida de ciertos patógenos ante los planes de vacunación ¿para qué sirven las vacunas? para esto cuando a mí me colocan una vacuna lo que me están dando es un antígeno atenuado es decir me están dando partes ¿sí? fragmentos del patógeno o el patógeno atenuado es decir que no va a causar infección ¿sí? para que mi organismo lo reconozca y monte una respuesta para eso sirven las vacunas ¿queda claro? entonces así aprendemos a reconocer antígenos en este contexto en ese proceso de aprendizaje los antígenos que ya son reconocidos deja una memoria que al principio es cortita y después es más larga en el tiempo ahora vamos a ver por qué de el ataque del patógeno y el organismo ahora se va a defender directamente sin la presencia de estos linfocitos T que acabo de hablar hoy que son los CD4 helpers o colaboradores que son los directores de orquesta del sistema inmune ¿quedó claro esto? entonces las células plasmáticas que dependiendo del tipo de célula plasmática si es una respuesta primaria o secundaria va a tener un cierto tipo de vida dentro del organismo secreta hacia el extracelular un conjunto de proteínas llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos estas inmunoglobulinas o anticuerpos son las que tienen ciertas zonas llamadas paratopes hoy dijimos que el antígeno tenía epitope esto se llama paratope que son las regiones variables o hipervariables de reconocimiento antigénico esto se pega como llave y cerradura en el epitope antigénico y puede producir varias cosas neutralización favorece la fagocitosis etcétera está claro es decir que van directamente contra el antígeno y tienen una parte invariable o cadena pesada tienen cadenas livianas y cadena pesada donde esta parte invariable va a depender del tipo anticuerpo cuántos tipos de anticuerpo hay cinco si se acuerdan de CAMET que está cerca de acá de Mar del Plata cambian en la C por una G y la T por una D GAMED de tipo IGG IGA IGM IGE e IGD los de tipo IGM el que está en el medio y más largo en los dedos es un pentámero son cinco de estos unidos por un fragmento que se llama JOIN son los más pesados no atraviesan la barrera placentaria con lo cual no sirven para el infante para el embrión y son los primeros que van a ser secretados por las células plasmáticas respuesta primaria primera invasión antigénica los del extremo IGG son los que nos van a servir cuando haya una segunda respuesta porque hay lo que se llama una cero conversión un cambio de antígeno cambia un cambio anticuerpo perdón cambia el anticuerpo de tipo IGM a tipo IGG con la segunda presentación antigénica los IGG son los que de alguna manera permanecen en las células anclados a la membrana de las células B ahora que van a reconocer los antígenos y los de tipo IGA secretora son los que tapizan las mucosidades y fundamentalmente todo el intestino por eso es importante el calostro en la lactancia que es no es un alimento pero está cargado de IGA secretora eso tapiza el intestino del infante y es una primera barrera porque el chico todavía no tiene un sistema inmune desarrollado lo está aprendiendo a adaptar y los de tipo IGA que son los que van a actuar en los fenómenos alergénicos en las alergias o anergias quedó claro este repertorio que no está ahí entonces ¿cómo actúan? neutralizando por ejemplo favoreciendo la fagocitosis la proteína C-reactiva es otra proteína que hoy me olvidé de mencionarla secretada sintetizada por el hígado en condiciones de infección los anticuerpos también pueden activar el complemento la cagada del complemento si ustedes se acuerdan la cascada del complemento la cascada del complemento son un conjunto de proteínas que terminan con lo que se llama complejo de ataque de membrana o conducto toriforme que es como un taladro que penetra la pared y la membrana celular de las células y entrar agua al entrar agua directamente se elizan entonces marcan los antígenos facilitan el reconocimiento y contribuyen a la fagocitosis respuesta celular la respuesta celular está dada como dije hoy por células T y las células T son las que de alguna manera primero reconocen antígenos ¿sí? y luego pueden derivar a otras células T que son las células T citotóxicas ¿sí? que son las que van a directamente eliminar por estallido respiratorio por ejemplo a células que son patógenas acá tienen los órganos primeros y secundarios ya los mencioné hoy por eso los voy a pasar y esta es la filmina que resume todo fíjense antígenos virus bacterias etcétera macrófago presenta secreta que interleuquina 1 la ven acá por eso hay un doble reconocimiento por un lado el receptor del linfocito T auxiliar colaborador o helper como lo quieran llamar CD4 CD es clon diferencial son todas células que tienen en su membrana ¿sí? antígenos de clase CD ¿sí? de clase no son distocompatibilidad son de clase CD o clase 4 en los cuales este clon diferencial hace que todas las células CD4 sean colaboradoras tienen un receptor para los macrófagos con lo cual este receptor del linfocito T reconoce ahora al antígeno y dependiendo del tipo de antígeno o bien va a actuar proliferando el reconocimiento por interleuquina 2 de las células navíe B para que formen células plasmáticas y células de memoria o bien por el otro lado al linfocito citotóxicos ¿sí? de ahí que la respuesta el linfocito T es el director de orquesta es el que interviene haciendo que la respuesta sea o para el tipo de anticuerpos humoral o el tipo citotóxica celular ¿de acuerdo? otra vez esto me había quedado esto está acá quedé bien esto es lo mismo que voy a decir ante la presencia de antígenos los linfocitos auxiliares responden acercando una serie de mediadores que son las interleuquinas y estas interleuquinas la 2 en el esquema esto es lo que acabo de decir recién lo mismo ¿está? el estallido respiratorio es lo que mencioné hoy las células citotóxicas lo que producen es este arsenal de enzimas hidrolíticas y sustancias oxidantes que terminan con la vida generalmente de células extrañas pero también obviamente terminan con la vida de células propias ahora antiguamente se hizo una pregunta ¿cuándo se frena esto? porque la respuesta celular está dada por células que van a atacar un tejido ¿en qué momento se frena? y obviamente hay linfocitos T supresores o reguladores que lo que hacen es mediar la respuesta inmuna porque esto tiene que tener un control si se va de control es cuando hay fenómenos en los cuales por ejemplo se habla de enfermedades autoinmunes en donde las propias células atacan a propias células del organismo porque no las reconocen es como un perro cuando no reconoce su dueño lo mismo ¿está? ¿quedó hasta acá? como repaso repaso dije de sistema inmune porque esto lo tienen que haber visto el año pasado pero bueno yo lo doy más de tipo clínico bien vamos a entrar de lleno en las ETAs enfermedades de transmisión alimentaria o transmitidas por alimentos ¿sí? acá tenemos de origen exógeno o de origen endógeno o exógeno ¿sí? agentes de zoonosis enfermedades de animales agentes productores de enfermedades animales no transmisibles al hombre que no nos interoce por ejemplo la tuberculosis bovina que es la misma tuberculosis que ocurre en el hombre pero que se da en el ganado bovino a nosotros no llega agentes de transmisión de vegetales no transmisibles al hombre por ejemplo los tumores que pueden ocurrir en las células vegetales dados por hongos y patógenos para el hombre agentes de intoxicaciones o infecciones alimentarias y algunos aprófitos que ya vimos que son alterantes del imágenes ¿sí? estas son de origen exógeno y esto quiero ser claro desde ahora diferencia entre lo que es infección e intoxicación cuando hablamos de intoxicación alimentaria estamos hablando de cierto grupo de toxinas que pueden ser ingeridas y que en un organismo susceptible y dependiendo de la cantidad de toxina efectiva es dada puede generar una intoxicación propiamente dicha van a ver que son grupos de enfermedades que se dan en un corto periodo de tiempo porque uno ya ingiere la toxina y generalmente se dan en horas y en las cuales el síntoma principal puede ser la hemesis el vómito violento ¿está claro? puede haber diarrea van a ver que en todas en todas las patologías vamos a tener síntomas de tipo gástrico intestinal fundamentalmente pero eso no quiere decir que no vaya a haber ciertos aditamentos que hablemos de diagnóstico diferencial porque como diferencio una de otra porque si no serían todos iguales hay diferencia entre una y otra y la diferencia es buscar justamente el síntoma que puede producir ante la ingesta un cuadro distinto ¿está claro? va a haber cuadros que son invasivos cuadros que son mucho menos nocivos que son más leves puede haber enfermedad como dije hoy que sea de alguna manera asintomática es decir que la persona no refiere a síntomas sin embargo tenga el microorganismo dentro de su organismo ¿está? y lo que son infecciones alimentarias cuando hablamos de infecciones hablamos de la ingesta de microorganismos vivos dentro dentro de las infecciones tenemos infecciones puras y las llamadas toxo o toxi infecciones que es cuando el microorganismo dentro del intestino elabora una toxina ¿de acuerdo? por eso las toxi infecciones de por sí son infecciones no son intoxicaciones ustedes van a decir pero es la toxina la que genera la toxina sí pero está generada in vivo no in vitro no se generó el alimento y la ingerí sino que la bacteria la secretó dentro del intestino por eso por eso hablamos de toxo infecciones o toxi infecciones en algunos libros es lo mismo ¿queda claro esto? desde ahora para que no haya después confusión fíjense las intoxicaciones en general pueden ser la ingestión de una toxina que puede ser una toxina bacteriana una toxina vegetal cicuta por ejemplo puede ser microbiana no puede ser química por ejemplo entonces las intoxicaciones pueden ser de distinto tipo en cambio las infecciones son generalmente siempre causadas por microorganismos o partículas infeccivas porque los virus que no son microorganismos generan infecciones ¿está? entonces en una intoxicación no hace falta que esté el microorganismo porque yo lo pude haber eliminado con procesos de por ejemplo calor pero eliminé al microorganismo pero la toxina no porque la toxina es termoresistente no es termolábil vamos a hablar de termolábil termoresistente cuando digamos termolábil es que no resiste a los tratamientos térmicos cuando digamos termoresistente resiste a los tratamientos térmicos convencionales estamos hablando convencionales llevar un alimento a 60 70 grados como máximo ¿se entendió? ¿quedó claro esto? de cambio cuando lo de infecciones porque yo le di tiempo lugar y espacio para que el microorganismo se desarrollara el alimento se multiplicara o no porque dijimos que parásitos y virus no se multiplican lo ingiero y desencadena él la sintomatología de tipo infectiva ¿estamos? o toxo infectiva ¿sí? entonces cuando hablamos de etas podemos dividirlas en las que los microorganismos no necesariamente se multiplican en alimentos lo acabo de decir recién hepatitis la vamos a ver etc y aquellas en que el alimento puede servir como un medio para que justamente se multipliquen y me puede enfermar por eso fíjense este cuadrito para después resumen intoxicaciones infecciones envenenamiento por agentes químicos pero intoxicaciones propiamente dichas tejidos vegetales tóxicos toxinas de algas micotoxinas estas las vamos a ver en hongos tejidos animales tóxicos ¿dónde hay? ¿qué ejemplo tenemos común de tejidos animales tóxicos? ¿qué puede haber? a ver pez lobo por ejemplo ¿han escuchado hablar? la toxina de pez lobo intoxicaciones microbianas toxinas bacterianas enterotoxinas neurotoxinas alteración en metabolismo esto lo vamos a ver después me pasa sola la filmina ¿estamos? esto lo vamos a ver todo después algunas intoxicaciones para mencionarlas ahora esta filococcus agrius clostridium botulinum infecciones por salmonella bacillus infecciones como parásitos y virus etc ahora vamos a ver en el transcurso de las clases que vamos a hablar de dosis mínima infectiva ¿a qué se refiere esto? cuando nosotros tenemos y ya lo habíamos visto una carga microbiana dentro del alimento esa carga microbiana que de alguna manera puede permanecer latente o puede aumentar va a ser que dependiendo de la cantidad de microorganismos por gramo o por mililitro de alimento ¿sí? me pueda enfermar o no y va también depender obviamente pasa sola de el estado de salud del individuo es otra de las cuestiones vamos a hablar por ejemplo en las distintas clases que en personas inmunosuprimidas o en distintos puntos ustedes recuerden algo el sistema inmune como cualquier sistema de tipo celular tanto en los comienzos de la vida como en los finales de la vida tiene sus limitaciones en los comienzos de la vida porque todavía no aprendió y todavía no está preparado para y en el final de la vida porque lamentablemente las células no tienen la regeneración que tenían antes ¿sí? no se reproducen tan rápidamente con lo cual ¿sí? es como una capana gaussiana en los en las cotas en los finales de la campana yo tengo menor efectividad del sistema inmune en el medio en la adultez ¿sí? adolescencia adultez etcétera es cuando yo tengo mejor perfomante sistema inmune esto hace que dependiendo también del estado de salud la edad del individuo si son niños son ancianos etcétera ¿sí? la dosis minima infectiva puede variar levemente dependiendo del grupo etario ¿sí? y la dosis minima infectiva se caracteriza por esto por la mínima cantidad de microorganismos que tengo que ingerir para que me puedan enfermar van a ver que en algunos no vamos a hablar de valores generalmente vamos a decir salta o baja entonces vamos a ver que baja por ejemplo pueden ser uno por diez a la dos o sea cien bacterias por gramo o mililitro de alimento y alta diez a la cinco o sea cien mil bacterias por unidades formadoras de colonia por este gramo o mililitro de alimento vamos a decir esto siempre ¿sí? en cada grupo bacteriano y entonces esto también se debe como dije recién al tipo de alimentación si es correcta o no al estado físico del individuo a las defensas si de alguna manera están si en en buen estado o no sistemas inmunosuprimidos sabemos que el sistema de defensa por ejemplo en la enfermedad por VIH el el individuo tiene VIH es VIH positivo o HIV positivo pero no implica que tenga SIDA SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirido es decir la patología hace de que cualquier patógeno ¿sí? hoy hablamos en las clases pasadas me preguntaron que era un patógeno oportunista cualquier patógeno oportunista me puede enfermar y me puede llevar a la muerte ¿sí? porque el sistema inmune se ve colapsado ya no es eficiente porque estos virus penetran en las células CD4 los directores de orquesta y las eliminan por una cuestión de que ¿sí? las lizan se replican en estas las lizan y luego de lizarlas ¿sí? comienzan a disminuir la población linfocitaria por eso al paciente se lo sigue generalmente con el recuento de CD4 y la carga viral las dos cosas dependiendo de eso yo sé si es BH positivo ya empezó con la sintomatología para tratarlo como un paciente con sida ¿sí? entonces como el linfocito CD4 es el deltor de orquesta es el principal que desencadena la apertura de las dos defensas también la acidez del jugo gástrico como vemos hoy como sistema de defensa totalmente en específico pero eficaz ¿sí? y el carácter de la fría intestinal ¿te recuerdan generalmente cuando ustedes tienen un proceso diarraico ¿sí? dada por hasta una diarrea osmótica es decir ustedes se fueron de acá a Córdoba por ejemplo o a Santiago del Estero o a cualquier lado cambió la salinidad del agua que tomaron no porque el agua esté contaminada cambió la salinidad nada más ¿sí? ustedes están acostumbrados acá a un agua prácticamente hipersalina por eso el cerro que tenemos las pavas en todos lados se van a un lugar donde el agua tiene menos salinidad y empiezan con una hermosa diarrea osmótica ¿sí? empiezan a eliminar agua con materia fecal la diarrea bien líquida ¿sí? y dicen pero estoy enfermo no, no estás enfermo te cambió la salinidad del intestino y empezás con una diarrea osmótica y empezás a perder flora intestinal y esa flora tenés que recomponerla por eso generalmente hay probióticos hay fármacos como el ácido filofago por ejemplo que recomponen la flora anténica ¿está? y no están enfermos pero tuvieron un cambio de salinidad en la intestina bien entonces para que de alguna manera se dé todo esto ¿sí? el alimento tiene una carga microbiana propia ¿sí? que en algunos casos dijimos que puede ser reducida por ejemplo pasteurización ¿no? las condiciones de almacenamiento y generalmente de conservación del alimento tienen que ser adecuadas luz, temperatura humedad etcétera ¿sí? vamos a ver que es muy particular el caso de los manipuladores porque también pueden llevar por falta de higiene personal por tocar este lugares donde puede haber contaminación microbiana el alimento y de ahí llevarlo de alguna manera ¿sí? a la contaminación por ejemplo aquí mismo el otro día contaminación cruzada lo tienen abajo todo esto hace de que pueda cambiar ¿sí? las condiciones del alimento y esto hace de que un alimento que no era inocuo que era inocuo perdón ahora no lo sea ¿sí? entonces en resumen van a tener después una clase grabada ¿sí? sobre mírenla por favor sobre todo lo que son la multiplicación de los parámetros físico-químicos del alimento así la clase que viene ya empiezo con bacterias me voy a detener después como esta clase va a quedar grabada en cada punto para aclarar ciertas cosas pero miren la clase porque después ya puse ahí como como condición para que ustedes hagan un este un cuestionario ese cuestionario no es para entregarlo claro desde ahora es para ustedes es para que estudien para el parcial y después que les ira para el final ¿está claro? entonces como deber queda para la semana que viene que tienen toda una semana poder comenzar el cuestionario para ir anotando preguntas y ver la clase que va a quedar sobre multiplicación de los microorganismos en los alimentos ahí van a ver todos los parámetros físico-químicos pH potencial de osteorreducción actividad de agua y temperatura por favor miren la clase y después hagan preguntas sobre lo que no entendieron ¿quedó claro? sí sí ninguna duda ¿seguro? sí por favor lo que les pido que hagan realicen el cuestionario cosa que la clase que viene nos puedan hacer preguntas ¿sí? van a ver que hay parte del cuestionario la última parte donde les pide un cuadro sinóptico de las bacterias eso no lo van a poder hacer todavía porque todavía no vieron los grupos bacterianos a medida que vayamos viendo los grupos bacterianos ya les conviene ir construyendo ese cuadro sinóptico ¿está? que es un cuadro comparativo donde van a poder ver por ejemplo a través de las bacterias cuáles son los síntomas diferenciales ¿está? cuando yo hablo por ejemplo de Staphylococcus aureus vamos a ver que es una intoxicación propiamente dicha y que el síntoma principal son los vómitos violentos de una incubación rápida etcétera cuando leemos de Salmonella vamos a ver que es una infección que generalmente trae una diarrea que la diarrea generalmente no es sanguinolenta cuando leemos de Shigela vamos a ver que la diarrea es sanguinolenta etcétera ¿está? esos son los síntomas diferenciales que les tienen que llamar la atención ¿quedó claro? entonces deber repasar todo esto ir viendo la clase que les dejo ya en la plataforma que es una clase del año pasado y desde ahí ya la clase que viene comenzar con bacterias ¿está? ¿estamos? ¿le dieron el presente ya a Ángeles? ¿sí? ¿ya está? sí, sí bien bueno nos vemos la semana que viene chicos chao profe gracias chao chicos me paro acá le pongo ¿sí?